y aquí se hace lo que yo diga. Pues ya no te voy a obedecer, porque me voy con Erick. No, hija. ¿Cómo crees? Ya soy mayor de edad y tomo mis decisiones. ¿Y si me voy con Erick es porque mi vida será muy diferente a la que tuve con ustedes? Déjala, déjala, déjala. Tú vas a regresar de rodillas a pedir perdón. Para la más hermosa, que hoy cumple 18 años. Erick, mi amor. Ya puedo demostrarte lo mucho que te amo. Sí, y estoy muy feliz porque hoy cumplo 18 años y ya no nos tenemos que esconder de nadie. Espera, Erick. ¿Qué pasa? Es que no puedo. Es normal tener miedo o sentir que no estás lista, pero no pasa nada. ya tienes 18 años, no hay por qué temer. No, no es miedo, solo que de verdad no puedo. Lo que pasa es que habías estado con puro niño, pero ya vas a estar con un hombre y ya podemos demostrarnos lo mucho que nos amamos. ¿Es normal? ¿O no me amas? Sí, sí, te amo, pero no puedo. Sí puedes. Yo sé lo que quieres y lo que necesitas. Te vas a dejar llevar. Y no acepto un no como respuesta. Baja la voz que te pueden oír. Erick me ama y fue muy dulce. Claro que no fue dulce. Aparte dices que te dejó adolorida. ¿Se siente muy feo? Pues claro que me dejó adolorida. Fue mi primera vez. Además, así es el amor. Arrebatado. Pues tú no estabas segura de hacerlo, amiga, y él no se detuvo. Pero tampoco le dije que no lo hiciera. No lo detuve. Porque ya no te dio chance. Ay, no sé, pero yo creo que eso es una súper red flag. Yo lo amo y él me ama a mí. Erick, es mi lugar seguro. Porfa, no le digan a nadie lo que les conté. No, no te preocupes. Ya me tengo que ir. Ya es tarde. No te vayas. Quédate un rato más. Además, tus papás ni cuenta se van a dar. Tengo que regresar a mi casa. Ya quiero que te vengas a vivir conmigo. Aquí nada te va a faltar. Yo te voy a tratar como una reina. Mi reina. ¿De verdad quieres que vivamos juntos? Por supuesto. Es lo mejor para ti. ¿Para qué te regresas a tu casa? Ahí no te quieren y no eres tan feliz como aquí. No lo sé. Lo tengo que pensar. Yo sé lo que te conviene. Ven te pedir conmigo. Te amo. No puedo estar sin ti. Señora Amanda. Hola, Salvador. ¿Cómo estás? ¿Buscas a Ailín? No sé si apenas vengo llegando. No, la busca usted. Necesito hablarle. ¿De qué se trata? Ailín y yo terminamos porque anda con un tipo que es mucho mayor que ella. ¿Qué dices? Sí. Su hija anda con un hombre que tiene 30 años. Tiene que hacer algo. ¿Te digo que eso me dijo Salvador? Rubén, por Dios, nuestra hija apenas tiene 18 años. Está por salir de la prepa. ¿Y dónde lo conoce? No, pues no sé. Salvador a mí no me dijo nada de eso. Esas son las cosas que pasan cuando no estás pendiente. Tú también eres su padre. No me cargues solamente a mí la responsabilidad de nuestra hija. ¡Pero yo trabajo! Ya llegué. ¿Otra vez se están me sintiendo? Qué bueno que llegas. En este momento vas a terminar al moriecito ese con el que estás saliendo. Ya no ando con Salvador. No. No estamos hablando de Salvador. Estamos hablando de ese hombre mayor con el que andas. ¿Qué? ¿Crees que no lo sabemos? Pues tu padre y yo no estamos de acuerdo. Así que lo terminas ya. Yo no voy a terminar a Erick. Lo amo. Él es el amor de mi vida. Él es el único que me ama y me hace caso. ¿Tú qué vas a saber del amor? Por lo menos mucho más que tú, que nunca has tenido una palabra amable para mi mamá. Eso a ti no te importa. Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. Pues ya no te voy a obedecer. Porque me voy con Erick. No, hija. ¿Cómo crees? Ya soy mayor de edad y tomo mis decisiones. Y si me voy con Erick es porque mi vida será muy diferente a la que tuve con ustedes. No, no, no. Déjala, déjala, déjala. Tú vas a regresar de rodillas a pedir perdón. Eso es lo que tú crees, pero no. Me largo para siempre de esta casa. Déjala, déjala. Empujaste a nuestra hija a la boca del lobo. Ese hombre es mayor, la está manipulando. ¡Que se vaya! Va a regresar llorando y va a aprender la lección. Ailín se lo regresa. No, no, tenemos que ir por ella, tenemos que ir por ella. Amanda, Ailín ya tomó su decisión. Si tú no hubieras estado pendiente, no estaríamos en esta situación. ¡Otra vez me vas a reprochar que no me diste en cargo de mi hija! ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¡Trabajar! ¡Trabajar! Mientras tú estabas con tus amigas y ni siquiera me atendías bien. No, Rubén. Yo voy a traerla de regreso. Es mi hija. Y si antes no la cuide, yo no voy a permitir que se vaya con ese fulano y se aproveche de ella. ¡Amanda! Te recuerdo que esta es mi casa. Ella ya tomó su decisión. Yo no la voy a recibir. Y ya, hombre, ya. Deja de lloriquear. Y pide que me sirvan la cena. Es algo bueno. Ya verás que conmigo no te faltará nada. Seremos muy felices. Y vamos a formar la familia que tanto soñamos. Sí. La familia que tanto he anhelado. De ahora en adelante, tú te vas a dedicar a cuidar nuestro hogar. Aquí estaremos. Y yo voy a proveer por los dos. Sí, mi amor. Sé que contigo nada me faltará. Mucho menos lo más importante, que es el amor. Te amo, mi amor. Ay, ahora sí, me siento libre. Iré a la prepa y seguiré mis estudios porque quiero lograr mis sueños. Muñequita, no. Tú no vas a volver a la escuela. Yo no me pienso arriesgar a que me engañes con otro. Pero si yo no te engañaría. Muñequita, por favor. Así le hiciste a tu exnovio, Salvador. ¿O qué? ¿Pensabas que yo no sabía que tenías novio cuando te conocí? Pero lo terminé cuando te conocí. De todos modos, no cambiaste por mí. Así que no. Tú no vas a regresar a la escuela. Te vas a caer aquí en la casa, mi amor. Además, yo te voy a cuidar. Tú no tienes que preocuparte por nada. O no me amas. Sí, sí, te amo. Más que nada. Perfecto. Entonces, tú te vas a caer aquí en la casa. Y no se diga más. Fin de la discusión. Hija. Mamá, ¿con fin te encuentro? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Fui a buscarte a la escuela y Fer me dijo que no has ido. Ella me consiguió la dirección de este tipo, Erick. No es un tipo, mamá. Y ahora es mi pareja. ¿Por qué no has ido a la escuela, Eileen? Porque ahorita quiero dedicarme a mi casa, a mi vida con Erick. A lo que te tienes que dedicar es ir a la escuela y estudiar. No estar jugando a la casita con un hombre que casi te dobla la edad. No exageres, mami. Bueno. Pues vine porque te vas a ir conmigo y no me voy a ir sin ti. Vámonos a la casa. Yo no me voy a regresar a la casa. Vámonos a la casa. Yo no me voy a regresar a la casa, mamá. Aquí estoy bien. ¿Qué haces aquí afuera? Nada. Platicando con mi mamá, pero ella se va. No, mi hijita. Yo no me voy a ir sin ti. Yo no voy a dejar que mi hija se quede contigo. Su hija ya es mayor de edad y decidió quedarse conmigo. Aquí no hay nada que tratar. Váyase. Tú, métete a la casa. Hija, no. Aileen, recapacita, por favor. ¿Que no estás viendo que este hombre es un autoritario manipulador que solo le gusta estarte mangoneando? Y a ti te voy a denunciar por haber manipulado a una menor de edad. Haga lo que guste. ¿Qué le va a decir a la policía? Aileen no está en contra de su voluntad. Además, ya es mayor de edad. Lárguese. No la quiero volver a ver.